¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, Charlies? Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto que vais a ver a continuación es un nuevo proyecto en el que me he embarcado a través de Twitch. Ya sabéis, retransmisiones en directo. Estoy intentando hacer un noticiario semanal en el que repaso titulares no sólo de la campaña presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, sino también otros titulares que tienen que ver con la política, con la tecnología o con la cultura. Esto es lo que os quiero presentar. Adelante con Noticiario Nanísimo. ¡Suscríbete al canal! Ese Biden versus Trump que va a ser la parte más importante, más relevante, con más atención mediática de la carrera electoral de este año 2020. Al final de este noticiario voy a poneros el vídeo que he hecho para YouTube. Yo creo que los que me sigáis al día ya lo habréis visto, pero he hecho un vídeo para Neutral de Solo en América sobre qué es lo más importante de lo que se vota este próximo 3 de noviembre. Entonces no sólo hablo de la carrera presidencial, sino también del Senado, de la Cámara de Representantes y de las Cámaras Legislativas Estatales, que es la típica tontería que parece una fricada, pero que va a ser muy relevante para el futuro de la política estadounidense en la próxima década. Pero eso lo voy a dejar aparcado. Ahora sí que sí quiero hablar un poco de la actualidad, de lo que ha pasado esta semana entre Biden y Trump. ¿Qué es lo que me parece más importante? La semana pasada fue la Convención Republicana Nacional y en aquella convención se puso el foco en las protestas, sobre todo en los disturbios y en la violencia que se estaba viviendo a varios niveles en muchas ciudades diferentes de Estados Unidos. Cuando digo muchas, tampoco hay que pasarse, porque es verdad que hay una subida del crimen, especialmente en lo que respecta a los tiroteos y a los homicidios, en varias ciudades de Estados Unidos, sobre todo gobernadas por demócratas, básicamente porque los demócratas suelen tener el control de la alcaldía en muchas ciudades grandes. Es así como funciona Estados Unidos ahora mismo y varias partes del mundo, pero la división rural urbana entre republicanos y demócratas es increíble. Bien, pero volviendo a lo de las ciudades. Ha subido el crimen en Nueva York, en Chicago, en San Luis. Entonces, lo que se vio a partir del tiroteo por parte de la policía contra Jacob Blake, que es este hombre afroamericano que está en el hospital, que le pegaron siete disparos por la espalda, hubo muchas protestas, especialmente en Kenosha, Wisconsin, que es una ciudad que está un poco más al sur de Milwaukee y donde las protestas llevaron a disturbios generalizados, a saqueos, a incendios. O sea, la ciudad está bastante hecha polvo. ¡Toma! No he conseguido otra vez, Dios mío, estoy petándolo. Esa es una foto de Kenosha. Entonces, en Kenosha ya digo que hubo mucha violencia, ha habido varios tiroteos, se produjo ese tiroteo famoso del joven de 17 años Kyle Rittenhouse, que según dicen sus defensores fue en defensa propia. Él iba con una AR-15, que es como un rifle semiautomático, y había varios manifestantes persiguiéndole, que se abalanzaron sobre él, no se sabe si intentar desarmarlo, si intentaban pegarle o simplemente querían cargárselo. Pero el caso es que al final él se defendió, pegó unos cuantos tiros y se cargó a dos personas y a otro le reventó el brazo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el comité, bueno, perdón, los republicanos y Trump intentaron echarle la culpa a los demócratas, de decir que ellos condonan la violencia, que están a favor de los manifestantes, que crean disturbios, que producen incendios en las ciudades y que se están cargando las comunidades. Y que la culpa principal de que haya subido el crimen en las ciudades, como decía, gobernadas por demócratas, es de ellos. Entonces, lo que se estaba pensando esta semana es, ¿va a calar de verdad ese mensaje? ¿Estaba el signo de interrogación? Parece que de momento no está calando demasiado, porque ayer hubo un día, que ahora tocaré ese tema, un día pero muy loco de encuestas, y en esas encuestas más o menos ya nos podemos hacer una idea de cómo ha influido ese mensaje político de Trump y los republicanos a lo largo de los últimos días. En cualquier caso, lo que sí ha ocurrido es que Biden dio un discurso en Pittsburgh, en Pensilvania, Pensilvania que va a ser, sabemos, un estado trascendental para las elecciones del próximo mes de noviembre, porque está en el Rasbelt, es un estado que ganó Obama en 2008, en 2012, y que Trump le ganó a Clinton en 2016 por apenas unas decenas de miles de votos. Y entonces en Pittsburgh, Joe Biden lo que dijo es, Primos, yo no condono la violencia, yo estoy a favor de las protestas pacíficas, y eso es lo que debéis seguir haciendo. Dijo, en serio, no me conocéis a mí, soy Joe Biden, ¿vosotros creéis que yo apoyo la violencia? ¿Que yo apoyo el socialismo o cualquiera de estas movidas de las que me acusan? Pues evidentemente no. Y voy a intentar poneros este vídeo, que es un anuncio de Biden. La violencia de la violencia en este país shows how weak he is. Violencia no trae change, solo trae destrucción. Es malo en cada manera. Si yo era el presidente, mi lenguaje sería menos divisible. Me gustaría ir a bajar la temperatura en este país, no ir a bajar la temperatura en este país, no ir a bajar la temperatura en este país, no ir a bajar la temperatura en este país. Donald Trump es determinado a instalar en América, porque Donald Trump adds fuel a cada fuego. Vale, ¿qué significa esto? Esto va un poco en la línea de cuál es el mensaje de Joe Biden desde el principio de la campaña, incluso en las primarias demócratas, que es Restaurar el alma de nuestra nación. Es un mensaje que va especialmente dirigido a los suburbs, que es la clase profesional blanca con estudios universitarios, gente de clase media alta, que en general están hasta los huevos de Trump porque simplemente no están de acuerdo con la forma que tiene que hacer política, la imagen que proyecta hacia el exterior. Entonces Joe Biden está un poco como esta restauración a la normalidad. No solo restaurar el alma de la nación por lo que representa a Trump como político, sino también de volver a la normalidad de que sea una presidencia aburrida, que no estemos siempre con la tensión de a ver cuál es la próxima que lía Trump. Entonces, como decía antes, el mensaje de los republicanos estaba siendo un poco decir que los demócratas están apoyando la violencia y que lo único que quieren es que se lie parda en este país y Biden lo que está haciendo es redirigir ese mensaje y decir no, la culpa es de Trump, que es el que está avivando las llamas de la división política. Y esa división política es la que provoca que haya accidentes como el de Kyle Rittenhausen, que no sea, porque al final tienes una polarización tan grande que es que unos ven a los demás como estereotipos y estos también ven como estereotipos a los demás. Entonces, para los de izquierdas, los de la derecha son todos completamente... Estoy haciéndolo al revés, pero bueno, para vosotros creo que está bien. Los de la izquierda, como digo, ven a los de la derecha siempre como supremacistas blancos y los de la derecha siempre ven a los de la izquierda como antifa, comunistas, socialistas que quieren ver el mundo arder. Con esa polarización ideológica tan grande no se va a conseguir nada y evidentemente estamos viendo imágenes muy duras a lo largo del país sobre todo a raíz de las protestas raciales de los últimos meses con motivo de la muerte de George Floyd a manos de la policía. Entonces, ahora Biden el mensaje va un poco en esa línea de decir, no, mira, Trump es el que está creando división política y es algo que se ve en las encuestas. Si algo hemos visto en las encuestas es que la gente no confía en Trump para que lidie con temas raciales. Entonces, todo lo que tiene que ver con las protestas salían encuestas también en esta última semana que lo que decían es que la mayoría de los ciudadanos se sentirían más seguros con Joe Biden como presidente que con Trump. O sea, que eso te dice lo poco que está calando el mensaje de Trump. Y ahora os voy a enseñar un anuncio también de Trump. Yo creo que la base más importante de ese anuncio dice comunidades no criminales, trabajos no mobs que mobs significa turbas, ¿no? Como turbas de manifestantes violentos y que crean disturbios y demás. Entonces, como digo, por lo que está dejando caer las encuestas en los últimos días no creo que ese mensaje vaya a funcionarle a Trump en el largo plazo. Entonces, no sé exactamente qué van a hacer a lo largo de las próximas semanas si van a seguir insistiendo con que Biden defiende las protestas pero lo que sí sabemos es que Biden está en estos momentos en que no es a Wisconsin se va a reunir con la familia de Jacob Blake que como para recordar era el hombre afroamericano al que le pegaron siete tiros por la espalda a la policía. Todavía faltan por esclarecer muchos datos y hechos de lo que pasó exactamente ese día porque lo que grabaron las cámaras pues bueno, es bastante alarmante pero ya digo que se tiene que concretar un poco más. Pero volviendo a lo que es el Biden versus Trump las encuestas, lo que han dicho en los últimos días es que vamos a tener que centrarnos en dos aspectos clave a nivel de demográficos y luego también otro aspecto más de regiones que van a ser importantes pero eso lo voy a dejar para un poco más adelante ¿Por qué digo lo de los demográficos? En las encuestas, ¿vale? Cuando lo que se denomina como la horse race la carrera de caballos siempre nos solemos fijar en vale, pues esta semana Biden tiene 50% de apoyos y Trump tiene 45% es decir, que Biden solo está 5 puntos por encima 5 puntos por encima dejadme deciros que no es demasiado porque Hillary Clinton ganó por 2% en el voto popular y acabó perdiendo entonces, si tú estás ganando en las encuestas por el 5% eso entra dentro del margen de error de las encuestas que suelen ser en torno al 3% así que te vale un margen de error para perder las elecciones bueno, eso era completamente innecesario que lo contara pero volviendo a lo de antes si ves que hay una diferencia a nivel nacional del 5% al final, los titulares siempre van a ir en torno a eso ¿no? ¿se está acercando Trump? no se está acercando pero a mí me interesa ir un poco más allá ¿dónde están cambiando los apoyos? ¿cuál es la tendencia en las encuestas del último mes? bueno, pues en las encuestas tienen una cosa muy guay que se llaman las tablas de cross tables ¿cross tables? creo que sí entonces, tú te metes en la encuesta te bajas hacia abajo y ves quiénes han respondido que apoyan a Trump o que apoyan a Biden y ahí puedes ver bueno, cuál es el apoyo entre afroamericanos entre latinos y entre blancos cuál es el apoyo entre blancos sin estudios universitarios y blancos con estudios universitarios ¿por qué me interesa eso? porque luego una vez ves el mapa eso te interesa para determinar cómo están cambiando los apoyos según en qué comunidades y en qué regiones de Estados Unidos si tú ves que hay un cambio muy radical en el apoyo de los blancos sin estudios universitarios a favor de Biden eso sabemos que le va a beneficiar en el Rust Belt en el Midwest estadounidense donde están Pensilvania Michigan y Wisconsin que son esos tres estados que ganó Obama en 2008 ganó Obama en 2012 y perdió Clinton en 2016 ¿por qué nos interesa más eso? eso si vemos que hay una subida de apoyo hacia Biden entre blancos sin estudios universitarios ¿por qué ese demográfico está muy presente en esas comunidades? sobre todo en Wisconsin me parece que es por encima del 80% son blancos y no sabría deciros ahora mismo cuál es el porcentaje de blancos sin estudios universitarios pero la clase trabajadora la clase media está muy presente en un estado como Wisconsin entonces esa subida del apoyo significaría que Biden lo tiene muy de cara para ganar el Midwest y por tanto ganar las elecciones presidenciales lo mismo puede pasar un poco con los suburbs los suburbs que sabemos que son esas zonas residenciales más de clase media alta que hay en las afueras de las ciudades con casas pues depende de qué barrio te vayas más o menos grandes pero todo casas de puta madre barrios muy seguros entonces lo que está pasando en esos barrios es que desde 2016 ha habido una tendencia a favor de Biden o sea se han alejado del partido republicano porque detestan a Trump entonces si hay un cambio en el apoyo de los blancos con estudios universitarios de los blancos de clase media alta o incluso a veces hay encuestas que dividen entre gente que vive en las urbes gente que vive en las zonas rurales o gente que vive en los suburbs pues si hay un cambio también de tendencia en lo que apoyan la gente que vive en los suburbs pues eso puede ser clave en un estado como Georgia que tiene unos suburbs gigantescos y al alza en ciudades como Atlanta luego también puede ser determinante en Arizona donde los suburbs alrededor de la ciudad de Phoenix en el condado de Maricopa también están creciendo a una velocidad pasmosa o sea los cambios demográficos de Arizona por ejemplo es una barbaridad lo que estamos viendo es que está habiendo un cambio con respecto a 10 años hacia la izquierda del espectro ideológico super bestia en Arizona Arizona es un estado que ganó Trump no sobrado pero bien en 2016 entonces ya digo pendientes de esos demográficos por ahora lo que nos está diciendo es que hay que fijarse en dos el apoyo de los blancos sin estudios universitarios que es generalmente la base de Donald Trump la base de votantes vital para su reelección en noviembre es verdad que habíamos visto en algunas encuestas como estaban yéndose hacia Biden pero parece que ahora vuelven hacia Trump y yo creo que Biden no debería centrarse demasiado en esos votantes porque al fin y al cabo son personas que viven en ecosistemas informativos más pro Trump es decir más gente que ve Fox News más gente que consume Facebook Facebook que cada vez es una red social más para la derecha que para la izquierda entonces yo creo que esa tendencia de los apoyos de blancos sin estudios universitarios va a seguir siendo a favor de Trump así que la otra parte que me interesa aparte de los blancos de los suburbs que comentaba antes que los demócratas por eso tienen este mensaje más moderado de denunciar de forma tan contundente la violencia creo que es una forma de convencer a esos votantes pero luego también están los mayores de 65 años ¿por qué es importante esta parte de la población? porque el coronavirus al fin y al cabo ellos son la población más en riesgo por tanto son la población que tiene más miedo y que más va a valorar una buena o una mala gestión del coronavirus si el coronavirus se pierde se diluye fuera de los titulares esto lo que va a provocar es que el coronavirus no reciba tanta atención y que por tanto los mayores de 65 años pues quizá vuelvan a votar a Trump o sea en 2016 los votantes mayores de 65 los jubilados los ganó Trump pero sin embargo ahora en las encuestas lo que estamos viendo es que se están yendo hacia Biden y eso puede ser clave en un estado como Florida donde hay comunidades de jubilados gigantes aquí pues si estás hasta la polla de Wisconsin que hace un frío que flipas en invierno y estás jubilado y tienes pasta de que has ahorrado durante toda tu vida pues te mudas a una comunidad de jubilados a jugar al mini golf durante toda tu vida con la playa al lado en Florida pues eso eso es lo que está pasando y va pasando desde hace varios muchos años en Estados Unidos entonces esa es la razón por la que la presencia de los jubilados en Florida puede ser determinante en un estado que reparte un huevo de votos electorales y que está como digo es un estado bisagra vale pues eso es lo que os quería contar del Trump versus Biden ahora lo que quería pasar es hablaros de una cosa que me parece completamente infame no sé si habéis visto ya este vídeo es el vídeo de Daniel Prude que es un hombre afroamericano que el pasado mayo tuvo un encuentro con la policía en New Rochelle en Nueva York tuvo un enfrentamiento bueno no es un enfrentamiento ahora lo veréis lo voy a poner porque creo que es importante que lo veáis pero el caso es que ahora están los titulares porque siempre se habla un poco de la violencia policial contra los afroamericanos y me parece que este vídeo pues es revelador os voy a poner un poco un contexto antes de verlo pero el tío está en bolas en medio de la calle ha llovido o parece que incluso está lloviendo es marzo o sea que debe hacer frío sobre todo en Nueva York no te muevas no te muevas le pone las esposas ah bueno esto veo que lo han pasado pero aquí veis que le ponen una capucha no sé exactamente qué es no sé si es de tela o a ver un momento voy a poner otro vídeo porque yo pensaba que se iba a ver mejor aquí pero veo que no como digo lo que ha ocurrido es que la familia ha salido en rueda de prensa a poner el foco en el vídeo porque son las body cameras que son las cámaras que tienen los policías en el pecho no en todos los estados ni en todas las ciudades tienen la necesidad de llevarlos de hecho eso es una de las críticas para las necesarias reformas policiales que hacen falta en este país pero entonces sí que se han filtrado esas bueno las ha filtrado la Fiscalía General del Estado de Nueva York y lo que se ve es que el tipo pues tiene evidentes problemas de salud mental como digo está completamente en bolas en medio de la calle que hace frío que ha llovido y lo único que hacen es en vez de darle alguna manta para que se cubra además veis ahí la imagen el tío tampoco se resiste igual hay un momento después que más o menos está un poco más activo y dando la vara literalmente a los agentes pero quiero decir lejos de ahí tampoco está haciendo nada fuera de lo normal y es un hombre desnudo en medio de la calle además esto es en marzo el tío por lo visto dice que tiene coronavirus y los agentes están ahí alejados incluso hacen bromas se ríen y es un tío que como digo se nota que tiene problemas de salud mental entonces llega un punto que no sé por qué razón le ponen una capucha por encima de la cabeza y ahí cuando ya se empieza a mover más de la cuenta se abalanzan sobre él aquí le están ves ahí le ponen la capucha vamos a verlo es como o sea como si fuera un perro es increíble o sea yo es que me quedo loco tío como si fuera un animal que haces así y haces uy y me voy corriendo o sea de locos la capucha yo no sé si es por lo del coronavirus que igual no querían que les tosieran la cara pero luego llega un punto que aquí veo no sé me parece que no se ve en el vídeo pero el resumen de lo que de lo que os quería contar sobre esto era que más adelante en el vídeo los policías lo intentan reducir que tampoco él se está revelando en absoluto y le ponen uno tiene una rodilla puesta sobre él no sé si era sobre el pecho sobre alguna parte del cuerpo luego hay otro que le está cogiendo de la cabeza y escuchas como el tío está tosiendo y escupiendo prácticamente vomitando yo si estuviera delante si tuviera mis manos sobre él sabría que está pasando algo y además es que se escucha que no está respirando de forma correcta al final que eso que pasa que está non responsive que no responde y ven que pues que ha tenido un paro cardíaco llega una ambulancia con dos enfermeros le empiezan a asistir ahí delante de los agentes y ellos como se alejan como que no tienen nada que ver con ello y se lo acaban de cargar el tío por lo visto murió una semana más adelante porque lo desconectaron de life support que no sé cómo se llama eso en español pero el resumen es que es otro exceso enorme de la policía contra un hombre afroamericano desarmado que es algo que ya expliqué en un vídeo que hice solo en América pero que es verdad que a nivel de crímenes los afroamericanos cometen muchos más crímenes que los blancos o que los latinos a nivel de proporción de población es decir per cápita eso es así es una realidad entonces tiene más sentido que haya más detenciones de afroamericanos o que mueran al mismo nivel que otros blancos armados cuando haces el resumen per cápita estamos hablando de datos específicos y a nivel nacional pero cuando ves imagínate que los blancos cometen estos crímenes y los negros cometen estos crímenes pese a que al final del día los negros son mucha menos población pero cometen el mismo número de crímenes y luego ves que también mueren a manos de la policía estando armados tanto blancos como negros al mismo nivel cometen el mismo número de crímenes tiene sentido que también tengan el mismo número de interacciones con la policía pero por qué cómo se explica que los negros mueran mucho más por encima que los blancos de forma desproporcionada per cápita ahí es lo que no tiene sentido por qué son más violentos la policía contra los negros según estudios que se han hecho por qué les hablan peor por qué les insultan más por qué les detienen más por paradas de tráfico insignificantes a los blancos les detienen más por pasarse de velocidad que es algo que puedes medir y sin embargo a los negros les detienen más porque tienen una luz rota porque ha habido algo sospechoso también por qué detienen más a los negros cuando es de día que cuando es de noche quizá porque pueden ver que son negros por el día y por la noche es más difícil diferenciarlo en fin es algo que ya comenté en un vídeo que hice para solo en América pero este es simplemente un vídeo más que sumar a los argumentos de los que piden reformas policiales en este país porque lo más importante sobre todo es la violencia policial y los salvajes que son en algunos casos vale y luego otro tema importante Google ¿qué está pasando? el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo que ha dicho o al menos según el New York Times es que va a poner un plazo que quizá se termina este mes o el mes que viene para hacer una acusación de monopolio contra Google y ya es algo que lleva cociéndose desde hace tiempo esto es algo bipartidista tanto demócratas como republicanos a lo largo de los últimos años han criticado el papel que tiene Google a nivel de Internet o sea el control tan abrumador que tiene de todo a muchos niveles diferentes no sé si era el 90% de las búsquedas las controla Google luego cuando tienes Google Maps tienes Android que a nivel global está presente en muchísimos móviles diferentes o sea un tercio de cada dólar que se gasta en publicidad en Internet va hacia Google diría me atrevería a decir que hay otro tercio que va para Facebook y luego el tercio restante se lo reparten todos los demás que es una cosa de locos entonces lo que se ha dicho en los últimos años es decir vamos a luchar contra este monopolio o oligopolio de las grandes compañías tecnológicas y vamos a dividirlas un poco en Facebook también se ha hablado de decir vamos a quitarles Instagram o vamos a quitarles Whatsapp porque no puede ser que el dominio tan grande que tienen las grandes compañías tecnológicas sobre todo concentrado en empresas como Microsoft pero sobre todo con Facebook y con Google que tienen un dominio del apartado publicitario gigante y sobre todo de cómo te persigue el caché y todo lo que visitas luego te persigue en tu cuenta de email en Google Maps donde sea así que ya digo que el departamento de justicia ha puesto una fecha límite para presentar las acusaciones de forma oficial contra Google y aquí hay un problema porque como os decía es una iniciativa bipartidista entonces hay muchos estados diferentes cada estado tiene su propia fiscalía general entonces los fiscales generales de distintos estados ya digo que tanto de republicanos como demócratas quieren llevar el caso adelante quieren preparárselo bien entonces hay algunos que están diciendo que Bill Barr que es el actual fiscal general aliado de Trump en el departamento de justicia por supuesto dicen que se está dando demasiada prisa ¿por qué creen que se está dando prisa? pues porque son elecciones el próximo mes de noviembre y quieren apuntarse un tanto como que están yendo contra las compañías tecnológicas en este caso Trump siempre ha dicho que Google intenta perjudicarle por H o por B en general un poco desvirtuado ese debate pero no voy a meterme más ahí el caso es que mucha atención puesta en Google y en este posible caso por parte del departamento de justicia vamos a ver finalmente qué fiscales generales se apuntan a ir en contra de Google porque va a ser una de las historias más importantes del apartado tecnológico en los próximos años no sólo por lo que puede pasar con Google sino sobre todo por ver cuál es la defensa que arman desde Alphabet que es la compañía matriz que controla Google y luego también lo que puede pasar las implicaciones que puede tener sobre otras compañías como Amazon Facebook o Apple y Microsoft imagino que también y luego lo otro que tengo que comentar es Batman hemos sabido hoy que Robert Pattinson ha dado positivo por coronavirus no se sabe exactamente todavía cómo lo ha podido contraer es cierto que ha estado un poco con promoción de la película Tenet o Tenet de Christopher Nolan que es estrenado ahora en cines me parece que en España no la podéis ver en cines o sí aquí en Estados Unidos yo en Nueva York no puedo verla porque los cines siguen cerrados con motivo de la pandemia Chris Cuomo no, Chris Cuomo es el hermano Andrew Cuomo gobernador por favor te pediría que me reabriras los cines porque llevo sin ir desde marzo y estoy un poco hasta los cojones pero bien la película de Batman que es una nueva reimaginación del superhéroe de DC Comics está dirigida por Matt Reeves Matt Reeves que igual lo conocéis porque dirigió la segunda y tercera partes de el origen del planeta de los simios es decir dirigió el amanecer del planeta de los simios que es un peliculón y la guerra del planeta de los simios que también está muy bien pero es que el amanecer a mí me parece espectacular si podéis recuperar esa trilogía es la hostia entonces hay mucha expectación con esta película se estrenan 2021 así que el hecho de que esté la producción parada ahora están rodando en las afueras de Londres en uno de los estudios de Warner Bros si habéis estado en los estudios de Warner en Harry Potter que tienen allí el Callejón Diagon cerca de Londres está guapísimo entonces ahora van a parar la producción no debería producirse un retraso de la película porque al fin y al cabo estos son dos semanas de cuarentena también falta ver qué parte del equipo se ha podido contagiar por estar cerca de Pattinson pero ya digo que no debería haber demasiado miedo en todo lo que respecta al estreno de The Batman pero muchísimas ganas de ver lo que consiguen hacer con esto también tienen a Zoe Kravitz que va a interpretar a Catwoman y ese es un poco el resumen de lo que os quería contar hoy y ese ha sido el noticiario nanísimo espero que os haya gustado dejadme en los comentarios sugerencias y comentarios que tengáis al respecto si os ha gustado si no qué querríais ver en el futuro y si queréis apoyar mi trabajo podéis ir a Twitch os he dejado el enlace en la parte de la descripción del vídeo y allí si tenéis Amazon Prime os sale gratis apoyar mi trabajo porque si os suscribéis a través de Prime que se llama Twitch Prime no os cuesta nada y a mí sí que me dan un poco de dinero que es algo con lo que puedo seguir con este proyecto de aquí en adelante muchas gracias a todos y me seguiréis viendo por aquí a lo largo de las próximas semanas y conforme más nos acerquemos a esas elecciones generales de Estados Unidos un abrazo y hasta la semana que viene ¡Gracias!